Buenos días, nos encontramos hoy en la localidad sevillana de Estepa... ...situada en la Sierra Sur de Sevilla... ...donde se está llevando a cabo hoy una instalación de riego por goteo subterráneo... ...con Azul Genium... ...de mano de nuestro instalador de referencia en la zona... ...Germán Quesada y su empresa Terniagro 21... ...y que bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de que nos cuente y explique... ...acerca de las características principales de este tipo de sistema... ...aplicado en este caso al cultivo del olivo". "...estamos en una finca de olivar intensivo... ...en marco 6x8, de la variedad hojiblanco... ...en un pie y de unos 10 años de vida". "...cuéntanos un poco acerca de los principales problemas que tenía... ...este producto en concreto". "...bueno, esta finca hasta la fecha era una finca de secano... ...recientemente se ha hecho un pozo de sondeo... ...en el cual tenemos una dotación de agua... ...una concesión de agua de 7.000 metros cúbicos año... ...y en el caso de aquí del olivar... ...tenemos una dotación de 1.500 metros cúbicos por hectárea y año... ...esta dotación de agua pues la vamos a distribuir... ...durante el periodo estival... ...que es el periodo de máximas necesidades hídricas del cultivo... ...y abarcaremos pues desde los meses de abril... ...hasta septiembre aproximadamente". "...bueno Germán, y para este caso qué solución habéis propuesto?". "...pues en esta ocasión hemos elegido un riego por goteo subterráneo... ...consideramos que es la manera más óptima y más eficiente... ...de aprovechar los recursos hídricos... ...nos aporta ventajas como por ejemplo... ...evitar menos pérdidas por evaporación... ...además también nos permite... ...aplicar los jabones y los fertilizantes en el sistema radicular... ...en el momento óptimo cuando la planta lo demanda... ...de forma que a la hora de diseñar y plantear... ...un plan de abonado, vale, pues nos permite más juego... ...de aportar cada nutriente en su momento de máxima demanda". "...en este caso hemos utilizado gotero a metro... ...vale, porque tenemos un marco que lo permite... ...porque el sistema radicular ya está extendido... ...por toda la superficie del suelo... ...y por lo tanto se van a aprovechar todos los puntos de goteo... ...y vamos a utilizarlo a una profundidad de unos 20 centímetros... ...en esta finca en concreto está en no laboreo... ...por lo tanto nos podemos permitir dejar la goma un poco más en superficie... ...porque no corremos el riesgo... ...de que vayamos a engancharla, por así decirlo... ...dando una a la voz de, haciendo la labor de labranza". ¿Qué otra ventaja ofrece el riego por goteo subterráneo? "...bueno, algunas ya las hemos mencionado... ...como por ejemplo el tema de las pérdidas por evaporación... ...otra ventaja es el tema de, que también se ha comentado... ...el tema de la labor... ...que no vamos a tener entorpecimiento... ...al tener la goma en superficie... ...entonces eso nos facilita a la hora de hacer la labranza... ...de aplicar los herbicidas, de la recolección, ¿vale?... ...luego también otra ventaja... ...independientemente de que el riego esté enterrado... ...o esté en superficie, hacer un riego localizado... ...pues nos va a permitir aplicar los abonos y fertilizantes... ...en el momento justo... ...y luego también muy importante... ...y además en esta zona se da el caso... ...es el tema de los roedores, ¿vale?... ...que nos puedan romper la goma... ...que es una zona donde tenemos muchos conejos... ...entonces ese problema no lo evitamos... ...teniendo la goma enterrada. Bueno, ¿y otros problemas o otras preocupaciones... ...que le preocupa al productor? La principal preocupación del agricultor... ...es que el gotero se obstruya... ...tenemos que tener varias cosas en cuenta... ...lo primero es elegir un buen gotero... ...y un gotero que sea antisución, ¿vale?... ...por otra parte... ...tenemos que hacer un buen mantenimiento... ...de la red de riego... ...periódicamente pues aplicar ácidos nítricos... ...u otros productos comerciales... ...con características similares... ...también es muy importante... ...el tema del ventoseo... ...para mí la vida útil de la red de riego... ...depende mucho del ventoseo... ...una red de riego que esté bien ventoseada... ...siempre va a dar mejores prestaciones... ...y va a tener mayor vida útil... ...que otra que no lo esté... ...y luego también... ...otro factor que consideramos muy importante... ...es la recirculación o circuitos cerrados... ...¿esto cómo lo conseguimos?... ...lo conseguimos instalando una tubería colectora... ...al final de la red de riego... ...este sistema de la tubería colectora... ...es principalmente importante... ...para el tema de los pinzamientos... ...cuando tenemos una línea de goteo... ...si tenemos un pinzamiento... ...el cual no lo podemos ver... ...porque el riego está enterrado... ...de ese pinzamiento en adelante... ...pues nos vamos a quedar sin regar... ...sin embargo cuando tenemos una... ...tubería colectora... ...hacemos un circuito cerrado... ...pues el agua nos va a venir... ...tanto de la tubería principal... ...hacia adelante... ...como de la tubería recolectora... ...hacia atrás... ...por lo tanto el hecho de que tengamos un pinzamiento... ...no va a ser causa... ...para que dejemos de regar... ...eso es una ventaja muy importante... ...del circuito cerrado... ...de la tubería colectora... ...también tenemos la ventaja... ...de la limpieza... ...que teniendo una sola llave de purga... ...en la parte baja del sector... ...toda la suciedad... ...que no pueda o no pare el filtro... ...al final se nos va a acumular... ...en la parte baja del sector... ...y vamos a poder purgarla rápidamente... ...me podría extender en este sentido... ...porque también tiene... ...tiene otros beneficios... ...como por ejemplo la compensación de presiones... ...si tenemos un... ...una orografía complicada... ...y una zona del terreno... ...más alta que otra... ...al final... ...vamos a tener más presión... ...una zona que en otra... ...el hecho de que tengamos... ...todo el circuito interconectado... ...esa presión al final... ...se va a repartir... ...por toda la goma... ...y se va... ...a compensar... ...entonces... ...ya te digo... ...la principal preocupación... ...de la agricultura... ...es no regar... ...o porque la goma se pince... ...o porque el gotero se... ...se obstruya... ...pero... ...tenemos... ...tenemos opciones... ...y tenemos... ...manejos eficientes... ...de... ...de la red de riego... ...para que ello no ocurra. Para este sistema... ...qué vida útil estimáis... ...pues... ...la vida útil... ...por norma general... ...quince o veinte años... ...¿vale?... ...pero como os he comentado antes... ...haciendo... ...un buen manejo... ...y un buen mantenimiento... ...podemos llegar perfectamente... ...hasta los veinticinco años... ...Pedro, yo siempre pongo el mismo ejemplo... ...para... ...para los agricultores... ...esto es como si te compras... ...el mejor coche que haya en el mercado... ...por muy buen coche que sea... ...si nunca le cambias los filtros... ...si nunca le cambias el aceite... ...al final... ...se va a averiar... ...pues lo mismo ocurre... ...aquí... ...el gottero podemos tener... ...el mejor gottero que haya en el mercado... ...pero si no le hacemos... ...un mantenimiento mínimo... ...al final... ...va acabar dándonos... ...problema. ¿Y ves aplicable este tipo de sistema... ...a otro tipo de cultivo? Sí, por supuesto Pedro... ...este mismo sistema ya lo hemos aplicado... ...y tenemos experiencia en ellos... ...en otros cultivos... ...como por ejemplo puede ser el... ...el almendro o la viña... ...los mismos beneficios que estamos comentando en... ...en el olivar... ...se puede extrapolar a otros cultivos... ...ya te digo... ...por ejemplo la viña o el almendro. Bueno Germán y cuéntanos... ...por qué has elegido Azur Genium... ...para este caso... ...bueno para nosotros... ...Azur Genium es el gotero... ...perfecto para esta instalación... ...vale... ...cumple perfectamente... ...los requisitos... ...técnicos y de calidad... ...que le exigimos a un gotero... ...por una parte... ...bueno es un gotero... ...un gotero de pastillas... ...es un gotero que es... ...antisucción... ...¿vale?... ...fundamental en el riego... ...subterráneo... ...porque evitamos de que... ...sucione suciedad... ...y se pueda... ...se pueda obturar... ...también es un gotero... ...autocompensante... ...eh... ...para que nos entienda... ...nos entienda nuestro agricultor... ...autocompensante quiere decir... ...que independientemente... ...de la presión... ...con la que llegue el agua... ...al gotero... ...pues todos van a echar la misma cantidad... ...si es un gotero que está diseñado... ...para 2,4 litros... ...pues independientemente de la presión... ...con la que llegue el agua... ...va a echar 2,4 litros... ...eso es importante en esta finca... ...en esta finca tenemos una orografía complicada... ...tenemos muchas pendientes... ...y... ...tiene que ser un gotero autocompensante... ...porque si no tendríamos los caudales... ...totalmente distorsionados... ...también otra característica importante de Azul Genius... ...es que drena por igual... ...a la hora de descargarse la tubería... ...pues no nos afecta en la orografía de terreno... ...ni la presión... ...la descarga va a ser homogénea... ...vale... ...ya para terminar la entrevista... ...cuéntanos acerca un poco de tu empresa... ...a qué os dedicáis... ...y en qué medida... ...qué es lo que aporta a ustedes... ...tener una colaboración con nosotros como Azul... ...bueno pues desde Tecniagro 21... ...lo que intentamos es... ...y ofrecer al agricultor... ...un servicio integral en el mundo riego... ...hacemos un llave en mano... ...o sea desde... ...como en esta finca tenemos solamente el pozo... ...pues nosotros nos encargamos de... ...de dimensionar, de diseñar... ...hacer lo que es el proyecto de riego... ...y de ejecutarlo hasta el final... ...hasta que el sistema se queda totalmente terminado... ...y la red de riego funcionando... ...luego el hecho de que... ...instalemos la red de riego... ...para nosotros los instaladores es muy importante... ...tener una casa... ...de garantía y de calidad como Azul... ...vale... ...a nosotros nos aporta mucha tranquilidad... ...Azul es una casa... ...con más de 30 años de experiencia... ...en el mundo riego... ...ofreciendo soluciones para el riego... ...es una casa de máxima garantía... ...y personalmente lo considero... ...una de las casas con mayor caché en el mercado... ...y entonces para nosotros los instaladores... ...tener esa tranquilidad de que estamos utilizando... ...productos que están contrastados en el mercado... ...que ya han sido probados... ...que se han llevado instalaciones... ...de la mayor complejidad... ...y que aún así... ...han seguido funcionando correctamente... ...para nosotros es una tranquilidad... ...y es una garantía de que las cosas van a ir bien". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!